Durante el programa electoral Voto por México, la candidata a la Diputación Federal por el Primer Distrito en el Estado de Sonora, Lina Acosta, dijo que la alianza entre el PRI, PAN y el PRD fue una decisión entre los integrantes de los partidos que anteriormente eran oposición política. Por primera vez estamos en un proyecto político en unidad y nos da mucho gusto porque tenemos muchos amigos de todos los partidos, pero en el PRI también tenemos nuestros amigos de antaño, familias de muchos años que nos conocemos aquí en San Luis Río Colorado. La militante del Partido Acción Nacional menciona que desde hace mucho tiempo el PAN ha sido oposición, sin embargo asegura que en esta ocasión, más que ver las diferencias políticas, se pusieron a analizar las coincidencias entre estos partidos de la alianza, lo cual asegura pudiera ser el inicio de una coalición permanente entre todos los partidos participantes. Pues yo creo que va a ser una gran lección este proceso electoral. Si esto resulta y si tiene los resultados que esperamos que son positivos, yo creo que va a ser una alianza que llegó para querarse y a lo mejor, no sé, si en un momento dado se pudiera transitar algo así. Sin embargo, Lina Acosta menciona que ve un tanto difícil esta fusión entre los partidos de la coalición, ya que resalta que los ideales y los estatutos de cada partido político son distintos. Sin embargo, no descartó la posibilidad que podría cambiar el rumbo de la política mexicana a partir de estos comicios electorales el próximo 6 de junio. Cristian Arellano, Meganoticias.